El tema de la restauración se convierte en un seinete. A la gente se le fue la cabeza. Esa misma tarde decidió encerrar el santuario. Nunca antes lo habían hecho. Y digo, a mí me gustaría que si esto va a ser para mofa, para burla, pues que es mejor que se cierre el santuario y se tape la pintura. Y ya no lo dije más. Bueno, el cura, ya eso fue unos días más tarde, ya cuando la gente venía por aquí, eran cuadrillas de jóvenes, haciendo un poco el mono, poniéndose, pues bueno, esas imágenes él las veía por televisión y ni a él ni a mucha gente no le gusta eso. Yo pienso que, precisamente, si la Fundación y el Ayuntamiento de Borja se han caracterizado por algo en todo momento, es por intentar mantener el sentido común y la calma y el equilibrio en este tema. Ni personalmente ni como Fundación en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza el, de alguna manera, tomar medidas contra Cecilia por, no sé cómo llamarlo, estropear una obra. No se sabe. También hay un problema. Se ha conocido todo esto por la obra de Cecilia, no por la obra anterior, que es también lo que está molestando, de alguna manera, a la familia del anterior pintor. ¿Ego te absolvo, Cecilia? Sí, porque a la mujer estoy convencido que lo hizo con sana intención. Entonces, para mí no es culpable en absoluto de nada. Por lo que conozco de la fotografía que se ha divulgado de esta obra, era una obra de cierta calidad, no era una obra mediana. Tampoco era una obra maestra, pero al menos tenía una calidad y una dignidad evidente. Me gustaría que salgan a la luz, pues que sepan que Elías García Martínez, aparte de hacer el ecemo de Borja, pues hizo otros dibujos. Tratán de 1911, que es una de las mejores, está dentro de la buena época del pintor, que es del 10 al 20, pues en 1911 es cuando mejor pintaba, por así decirlo, cuando más calidad tenía sus dibujos. Era valenciano, de Requena, se asentó relativamente pronto en Zaragoza porque fue profesor de la Escuela de Artes y, desde luego, destacó tanto como retratista como pintor religioso. Y, desde luego, algunas obras que conocemos de su pintura religiosa denotan que era un hombre de un academicismo, era un pintor academicista, pero con gran dominio de la técnica y de la expresión artística. De hecho, aquí ya se ve que algún dibujo también suyo, pues se trataba de tema religioso, tocaba el tema religioso y aquí pues hay un Cristo, un ecemo. Pero, ¿por qué el tema ha hecho gracia a tanta gente? Hombre, es que ¿cómo dejo al Cristo? Claro, es que no es para menos. Te puede gustar más o menos, puede crear una broma o no puede crear una broma, pero sí es cierto que en el mes de agosto dio un aire de festividad y de, por lo menos, de relajación a todo este ambiente tan pesimista por el que estamos pasando. Con lo cual, solamente por eso merece la pena. Desde el principio hasta el final, el proceso es cómico. Una señora en su buen alid y con ganas de agradar y de, pues, la mujer estoy convencido que con la mejor de las intenciones, no tengo ninguna duda, intenta reparar una cosa que está un poco deteriorada, ¿no? Y lo que hace es, como se suele decir vulgarmente, cagarla, ¿no? El primer impacto fue de humorístico, porque la diferencia que hay entre una imagen y la otra, o sea, ese, ya no estoy hablando de cada obra por separado. El conjunto de las dos era lo más gracioso que había visto jamás en imagen. En parte estamos necesitados de trivialización, de cosas divertidas, sin demasiada importancia, pues, en las que entretenernos y no mirar tanto a otros temas de crisis, de temas políticos, etc. Estamos en un punto en el que queremos reírnos de todo, nos reímos hasta del exce homo, con lo cual tomamos este icono, el de Cecilia y todo el fenómeno, para reírnos un poco de eso, pero un poco más. ¡Ah! ¡Spanish! ¡Grad Moten! ¡Mi madre! ¡Ruins a painting! ¡Arruina una pintura! ¡Che! ¡Facig its restauration! ¡Que saben hasta que tengo un restaurante! ¡Cincio! Entienda que yo no sé pintar, que no puedo arreglar el estropicio que hizo su madre. Venga, 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 que sí que puedes, coño, si esto para ti es como un autorretrato, es como mirarte en un espejo. Me parece totalmente desproporcionado, porque si en el momento actual los temas que ocupan nuestro interés son cuestiones de una envergadura tan limitada, creo que hay que empezar a preocuparse por nuestra sociedad, por aquello que consideramos importante, prioritario y por aquello que, sin serlo, a veces lo sacamos de cauce. La noticia primero surge en medios de comunicación de masas y es después cuando el ciudadano lo toma y lo traslada a redes sociales como tema de interés. Todo se amplifica con el tema de redes sociales. Si antes la información relevante la decidían los medios en un primer momento, ahora después el ciudadano hace su filtro y dice, pues esto nos interesa, esto no. Sin la asistencia de las redes sociales hubiera sido absolutamente imposible que se hubiera conocido este tipo de situaciones y de, digamos, fenómenos casi paranormales. Internet lo ha cambiado todo, no solamente el mundo de la publicidad. Con Internet se han generado muchísimos medios de comunicación, porque son medios de comunicación para las marcas y para las personas que no existían en la historia reciente de la comunicación, de la publicidad y de las marcas. Con lo cual ha generado una revolución en la que todavía estamos aprendiendo a convivir y aprendiendo a comunicarnos. Esto es algo impensable. O sea, es que aquí hemos interrumpido la actividad municipal casi un mes, he estado un mes dedicados en cuerpo y alma al lección homo y a atender todo aquello que conlleva todo este boom mediático en el que nos hemos visto inmersos. Yo he hablado con los cinco continentes, se puede decir, y visitantes o medios interesados ha habido prácticamente de todos los países de Europa, de gran parte de Sudamérica, por supuesto de Estados Unidos, de Canadá, de Asia, evidentemente Japón, Corea, Nueva Zelanda, en Oceanía, prácticamente de todas partes. Estamos intentando adaptarnos a la nueva situación. Hay que atender muchísima gente que viene, queremos hacerlo bien y esto es realmente lo que nos preocupa, sobre todo dejar nuestra ciudad en el nivel que creemos nosotros que tiene. Dentro de un par de meses, el Eceomo de Borja y la tal Cecilia serán una anécdota de la que nadie se acordará probablemente. O sea, no hay que confundir las tontunas que nos venden los medios de comunicación con el verdadero arte. Mucha gente podía pensar que esta era una historia de verano y que se iba a quedar aquí, pero yo creo que desde el principio se demostró que no, porque en los medios digitales era siempre la noticia más vista y más leída. Y aún hoy, cuando ha pasado, desde el 21 de agosto que salió publicado, pasado todo este tiempo, se ha demostrado que sigue. Ha divulgado internacionalmente un acontecimiento como este porque no debería de haber pasado de una noticia local. Ha saltado de repente, este ha estallado mediáticamente, pero seguro que hay muchísimos más y no nos entraremos nunca. Yo creo que también ha servido esta noticia para demostrar el ingenio de los españoles, que rápidamente han sacado distintas versiones, todo lo que ha circulado en las redes sociales y, bueno, pues también para alejarnos un poquito de la crisis económica, ¿no? Ay, esto se ha desbordado de tal manera que no nos podían ni imaginar. Ha sido una pasada. Esto se quieren hacerlo otra vez y no sale. Esto ha venido... Unas me dicen que es que Dios me ha ayudado, otras me dicen otra cosa. No lo sé. Si ahora ha sido para bien o ahora ha sido para mal. No lo sé. Cecilia se encierra en casa con una crisis de ansiedad. Porque es que yo estoy sola, mi hijo no me puede echar una mano y yo me encontraba sola. He sufrido mucho estos días, mucho, mucho, mucho. No se pueden dar ustedes una idea del sufrimiento tan grande que he llevado yo. Muchísimo. Y gracias a que tenía mi cuñado, tenía mis hermanas, subían al santuario, la que vive aquí, subía la que subo yo, que te voy a hacer las comidicas, que subo... Porque es que yo no era dueña de nada, más que de llorar y llorar y llorar y llorar. Y estábamos juntas prácticamente todo el día porque no la podía dejar sola. Porque ni risaba, no se acordaba de que había que hacer comida. Lavar al chico, las cosas, pues se atropellaba. No sabía, no sabía. Estaba tonta. O llorando o tonta. O algún ataque de los que le dan. Fatal. Fatal. Yo la veo y me quedo asustada. De verdad, como está encorvadica, la veo fatal. Y está todo el día llorando. Y mira que le decimos, que tienes cosas más buenas que malas. Que no tiene por qué llorar. Pues se lo está tomando muy mal, muy mal. La cosa fue creciendo en favor de Cecilia y eso, pues en parte, a nosotros sobre todo nos tranquilizó. A ella todavía le dura. Claro, procuraba los correos que había menos favorables para ella, evitarlos. Me decía, no te preocupes porque hay mucha más gente que habla bien que la que habla mal. La puerta de Cecilia se llenó de flores. Me ha apoyado mucha gente en Borja. Y a lo mejor, como que he estado mucho tiempo sin poder salir de casa. Porque salía y decía, Cecilia, Cecilia, ven aquí que te vamos a dar un beso. Ven aquí, que estamos contigo, que estamos contigo. Eso continuamente me lo dicen. Me han escrito, de casi todos los países. Tengo un montón de cartas así. Ella, con un pincel, de repente hizo que todo el pueblo sea mundialmente conocido, prácticamente. Borja es una ciudad de unos 5.000 habitantes, que fue dirigida en ciudad por Alfonso V el Magnánino el 2 de octubre de 1438. Pues es un pueblo que, no sé, he dicho pueblo, eso borralo, no me jodas que lo van a matar por Borja. El pueblo de Borja, no, la ciudad de Borja. Pues se vive tranquilo, es una ciudad muy acogedora, la gente es muy abierta. Algunas veces, como el otro día, vino la elección de Madrid y se sañaban de que la gente se ha mudado. La gente, adiós, adiós, ¿qué tal? Tenemos tanto que ofrecer. Hay que visitar el Museo de la Colegiata, es un museo de arte religioso. El edificio tiene las características propias, como señalaba, de la arquitectura renacentista aragonesa. Y tiene la singularidad de que en una de ellas se encuentra esta cartera con las armas primitivas de la ciudad de Borja y el año de construcción del edificio, 1560. Hay muchos museos, hay muchas cosas que visitar. El Museo Arqueológico. La iglesia de la Colegiata de Santa María, una iglesia preciosa que merece la pena visitar. Por la calidad de los vinos, por los restaurantes que tenemos, el paisaje y la gente nuestra de Borja. Tenemos muy buenos vinos, unas buenas fiestas, la gente es muy entrañable, muy acogedora. ¡Gracias!